Ay Micholi, mira Mira, vete la Mónica Eso, cógetela Qué guapa, te va a poner la Mónica Qué guapa Cuántos nenes hay por aquí Rueda un poco hacia tu derecha Ay, mira cuántos nenes Que también quieren salir los nenes Que son muy fisgones Ay mi niña Mira, mira, mira Ahora la pones para aquí y que se mueva Te lo has suelto nuevo Sí, 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 sí ¿No escapara corriendo? No, da igual Oh Adiós Qué pasa niña Mmm Mmm